Un fueguito, incendio, chicos. Lo estoy viendo. Acaba de llegar... Hay una autobomba en la puerta. Acaba de llegar... ¿Ese no es Ricardo Roberto Rodolfo? No te la puedo vivir. Ricardo Roberto Rodolfo. ¿En vivo? Acaba de llegar el bombero de Traslasierra, mi amor. Hoy nos viene a visitar. Anda a abrir la puerta, Cami, por favor. Ahí va, ahí va. Acaba de venir. Ricardo Roberto Rodolfo. A mí me gusta decir así. Es el bombero de Traslasierra. Dicen que trae novedades, no sé. Hay que ver cómo está todo por allá. Vamos a ver cómo está todo. Mirá el uniforme rojo. Ya lo estoy viendo. Anda a abrir la puerta. Escuchame una cosita. Tenemos un problema muy cargado. ¿Cuál es la consigna de hoy, querida Cami? No, en principio me llamó Flavia, pero bueno, no hay problema. ¿Qué cosas populares... Los medicamentos me dan un drogado. ¿Qué cosas populares a vos no te gustan? Hablábamos de estas cosas que te hacen ir como a contramano del resto. Viste como cuando la gente veía Game of Thrones y vos no tenías idea quién era Daenerys de la Tormenta. Ninguno de los personajes porque no la veías. Bueno, y te obligaron a verlo, como me pasó a mí. Mientras tanto, está bueno decir, che, esto a mí no me gusta. En esto voy a contramano porque aunque no lo crean, hay beneficios de decir lo que cada uno piensa. Aunque algunos se van de mambo. Eso hay que decirlo. Hay que tener un poquito de filtro. Cuidado con lo que nos van a decir en los mensajes. Hablamos de cosas así como muy populares. Como les decía recién, todo el mundo come frutilla. Bueno, a mí no me gusta la frutilla. Che, el helado de granizado. A mí no me gusta, eso lo digo de verdad. A mí el helado de granizado no me gusta. Sí, mire, me hace Oliva, no me importa. Corte la música, haga lo que quiera. No me gusta el helado de granizado. Te lo como igual. Ay, se fue Oliva. Se fue, no. Che, cosa. Ale, Ale, ¿te pones? El operador. No te lo puedo, Billy. Apaga la cabina. Ay, no, te lo puedo. Bueno, es que justamente, Coqui, tiene que ver con eso, con animarse a decirlo pese al que dirán. Queremos sus mensajes, sus audios y sus textos. Pero además recordemos una cosa, porque ya tengo en línea, hoy es una comunicación muy especial para mí. Ah, usted quiere ampliar la consigna de la... A ver, amplíe, amplíe la consigna. Déjeme ser, Coqui, déjeme ser. Amplíe la consigna. Yo también estoy pachucha de la voz. Que espere en línea, que espere. Mira, yo te decía, los beneficios de decir lo que pensás, porque hay una serie de beneficios que lo queremos compartir con la gente. Y justamente por eso es muy importante el llamado que tenemos del otro lado. Pero te voy a tirar algunos beneficios. Por ejemplo, dormís mejor por la noche porque no estás toda la noche maquinando que si digo, que si no digo. Te ayuda a mejorar la salud emocional y te ayuda a combatir el estrés. Porque a veces cuando te quedaste con eso atragantado, que no lo dijiste, probablemente en más de una oportunidad, no duermás o te pases la noche soñando con eso que no dije o que hubiese sido, que hubiese pasado si. Además, las opiniones de las personas dejan de importarte, te dejan de preocupar las críticas ajenas. Esto de decir, no me gusta el helado de granizado. Y bueno, listo. Si oliva se va, si oliva se ortiva. Y bueno, esto es así. Hay que decir lo que uno piensa. Llega un momento en el que solo te preocupás por algo, y esto es lo importante, en ser feliz. Te preocupás y te ocupás de cuidarte a vos mismo, y entiendes que los demás merecen respeto. Esta cuestión de empatía que a veces parece que falta un poquito. Y además, y principalmente, estás en paz con la vida. Te sentís en paz con los que te rodean y con vos mismo. Ese, ese... Así estaba yo y me desperté moqueando y le dije a Rey, claro, urgentemente necesito una asistencia. Escúchenme una cosa. Hoy es el día de la no violencia. Justamente. Y por qué la tenemos en línea a ella, le quiero contar a la gente a quién tenemos en línea. ¿A quién? Un día como hoy, nació Mahatma Gandhi. No sé por qué se me ocurrió le relacionar esto, porque necesitaba una excusa para llamar a mi hermana. Una de mis hermanas, que todos la conocieron en ¿Quién quiere ser millonario? Que estuvimos juntas con Santiago. La Meiji, la que estaba sentada a mi lado, la que sabe todo, ella. Pelito corto. Gabriela Ramírez, y la tenemos en vivo desde San Salvador de Jujuy. Señores, hola Gaby, querida, mi amor. Hola, ¿cómo estás, mi vida? Gabita, déjame que le cuente a la gente que te estamos llamando para que vos, bueno, en realidad contanos vos, porque como hoy es el día de la no violencia, no sé, relaciona esto con la paz, con la paz interior. Y Gaby es especialista en coaching. Contanos exactamente, bueno, qué títulos tenés, para que la gente sepa. Perfecto, sí. Bueno, muchos habrán o habrán escuchado lo que se trata de coaching, sobre todo el coaching ontológico, que es la base de todos los coaching. No sabemos, la gente no sabe del otro lado, por eso queremos que vos nos cuentes. Bien, entonces les cuento. El coaching, como dice la palabra en inglés, viene de tu coach, significa entrenar. Ok. Y, ¿qué significa coaching ontológico puntualmente? Es el entrenamiento del ser. El entrenamiento del ser, ¿qué es lo que hace un coach? Un coach no es un psicólogo, nada que ver, al contrario, un coach lo que hace es hacer preguntas al que está tratando, que puede ser un alumno, un cliente, que para hacer pasar a la luz lo que uno por dentro ya sabe de sí mismo. Entonces es pasar de la situación actual en la que uno se encuentra a la situación ideal. Gaby, perdón, en criollo sería como lograr la mejor versión de uno mismo, de una persona. Tal cual, o sea, vos sos hoy como vos te sentís, estás como estás, pero vos querés sentirte y estar en una situación que te imaginas, que vos decís, bueno, yo quiero ser y quiero estar de este modo. Bueno, ¿cómo vamos a lograr eso? Con acciones. Porque muchas veces uno se pone objetivos que no son viables, o que si bien son viables, no sabe organizarse o no sabe generar las acciones que lo van a llevar a esa situación ideal. Vos sabés que te escucho y me encanta, y te quiero, a ver, para que la gente entienda, porque claro, yo soy Coqui Ramírez, ay, la gente, no, bueno, Coqui, yo también puedo necesitarlo, porque todos tenemos, cada uno en su medida, o por más que seas famoso o no, cada uno, el bombero, por ejemplo, que acaba de entrar en el estudio, todos necesitamos una orientación como para ver cómo usar los recursos que uno tiene orientados hacia lo que uno quiere. Exactamente. Gaby, ¿y vos haces esto a distancia? Sí, es a distancia. O sea, el coaching se puede brindar con sesiones virtuales y con sesiones presenciales. De cualquiera de los dos modos, depende de la experiencia del coach, obviamente, para poder llevar adelante la sesión de la manera más efectiva posible. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos haciendo la lectura del lenguaje corporal, de ver en el estado emocional o qué emociones están en ese momento. ¿Cuál es la diferencia con la psicología? Por eso mucha gente confunde y dice, ah, bueno, pero es como psicología. No, nada que ver. Sí, como que barde, no, barde, no, no me sale la palabra, como que lo, ah, no, yo a un psicólogo no voy a ir, y yo esto es coach y no sé qué. O sea, los psicólogos trabajan más sobre una parte que es un trauma o algo muy puntual, que sí tiene que ser tratado ya a un nivel médico. Pero en el coaching no es necesario. Al contrario, en el coaching lo único que se trabaja y sí se evalúan son cuáles son las creencias pintantes, cuáles son los juicios, cuál es tu realidad actual, cuáles son los enemigos del aprendizaje a los cuales te enfrentás día a día. O sea, si vos a veces no podés avanzar, bueno, capaz que hay muchas actitudes o de dónde sacás ciertas creencias y vos decís, bueno, a ver, yo nací pobre y voy a morir pobre. ¿Por qué? Si tenés todas las herramientas y sos totalmente capaz de salir adelante, trabajar y crecer y convertirte en la persona que vos quieras ser. Bueno, Gaby, me acompaña en el panel hoy, como todos los días, mi querida Flavia Fochesato, que también te quiere hacer preguntas. Y me encanta esta charla porque del otro lado nos escucha gente que además a veces está con, bueno, todos, ¿quién no tiene quilombos en su vida? Y está bueno todo esto que se genera para que la gente sepa de que realmente puede salir a veces de la situación en la que está con un cambio de actitud. Te presenté a Flavia para que charlen ustedes también. Gaby, ¿cómo estás? Un placer que nos estés acompañando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Flavia? Muy bien, bueno, un poquito toma de la garganta, pero bueno, es parte del clima aquí en Córdoba. Pero la pregunta es, ¿notás que cada vez hay más gente que recurre a estas prácticas? Y en caso afirmativo, ¿cuál es el planteo más frecuente que tenés? Porque imagino que hay mucho del estrés, mucho con la disconformidad, por lo que también generan las redes sociales en la vida de una persona. ¿Cómo es esta realidad? Claro, o sea, sí. Cada vez avanza más el tema del coaching. ¿Por qué? Porque cada vez hay más competitividad. Supongamos, hay distintos tipos de coaching. Hay coaching que son específicamente personales, que es lo más general. Pero también hay coaching que toman profesionales, empresarios, gerentes, justamente porque muchas veces no saben cómo gestionar esas emociones, todo ese estrés que les provoca la responsabilidad que tienen en sus trabajos. Entonces también existe el coaching empresarial, capacitaciones específicas. Eso también se puede trabajar el coaching a nivel grupal para mejorar, digamos, los resultados de una empresa. Pero ya trabajando desde la parte humana, ya no tanto trabajando desde los objetivos económicos. Porque si las personas están bien, el resto es como que por consecuencia va mejorando. Lo que pasa es que, bueno, yo la escucho a Gaby contarnos estas cosas y me pasa que yo he leído mucho sobre esto, pero hay gente que no. Y tal vez yo la escucho a Gaby y hay cosas que para uno son básicas. Y sí, obvio que si vos estás bien, después alrededor tuyo todo fluye. Hay gente que no tiene en cuenta esto y dice, no, no, yo quiero guita, ya, quiero plata, quiero esto. Y vos decís, no, no, pará. Tenés que empezar a creer y entender que de verdad es una realidad de que todo parte de nosotros que somos energía, de tu estado de ánimo, de la manera en la que te relacionas con el mundo. No es todo plata o quiero ya cambiar tal situación o tal otra. Claro, tiene que ver con un montón de factores. Para los que hemos leído un poco, a veces estamos un poco más avanzados. No significa que seamos ni mejores ni peores. Les digo, entendemos, por eso está bueno que... ¿Por qué no la traemos a Gaby para acá? Sería bueno tenerte en pie. Venite, venite. Sí, ya cuando, si viajo para Córdoba, olvídate que los visito directamente ahí. Las dos horas que nos haga coaching. Hacemos un coaching masivo, por radio. Muy bueno, muy bueno. Siéntate del otro lado. Ponte cómodo. Ahora respira profundo. ¡Ay, me encantó! ¿Se puede hacer así? No, estoy bromeando, estoy bromeando, discúlpame, sí. Básicamente podemos trabajar una dinámica, supongamos, ¿no? De un seminario como yo doy acá, que son seminarios públicos y grupales a mucha gente. Entonces, se trata, por ejemplo, el próximo seminario que voy a dar el sábado, el 19 de octubre, que es justo el día antes de la madre, voy a trabajar y voy a hablar sobre cómo generar hábitos que uno pueda sostener en el tiempo. Oh, Gaby, eso me lo tenés que dar a mí en particular. Claro, porque eso básicamente habla sobre cómo gestionamos nuestras emociones, nuestros estados de ánimos, el enojo, la exigencia, el miedo, la culpa, el quiebre. O sea, uno llega un momento donde es tanta la saturación de ciertas situaciones o ciertas emociones, que si así genera un quiebre en su vida. A veces pasa que uno, hasta que no tiene, es un quiebre tipo, ya que no tenga solución, no toma conciencia antes de todos los cambios y todas las herramientas que tenía a mano para poder haber cambiado y haber tenido las situaciones de una manera diferente. Y sobre todo, gestionar y no sentirse culpable. Gavita, escúchame, para ir cerrando la nota, porque estamos con los tiempos encima, bueno, tenemos otro llamado hoy importantísimo, no solo de mi hermana, le digo a la gente, sino que nos está esperando uno de los humoristas, vos lo conocés, uno de los humoristas, para mí el número uno de corto, no, no puedo decir el número uno porque también hay otro que también es un crack, pero de lo mejor que tiene Argentina en humor, el Negro Álvarez nos está esperando después, lo amamos mucho. Pero escúchame, Gavita, ha sido muy clara, contame, estás por hacer un posgrado, me decías. Sí, 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 también estoy, o sea, yo estoy como coach ontológico, pero estoy también ahora para iniciar mi posgrado como coach formadora, o sea, formar a otros coaches también. Bien, yo puedo dar fe, más allá de que sos mi hermana, soy muy, a ver, somos muy críticas entre nosotras siempre, yo le puedo decir a la gente, si hay gente de Jujuy escuchándonos, o gente de todo el país, que se pueden poner en contacto con Gaby a través de su Instagram, que es arroba SSG Argentina. Y bueno, de verdad, puedo dar fe de lo buena persona que sos, de las buenas intenciones que tenés para con los demás, y toda esta, como esta necesidad que tenés de mejorar la vida a la gente. Así que, atención, ¿querés dar otro contacto, algún mail, para que la gente pueda ubicarte y consultarte? Sí, más que nada, si no, también tengo la página del Facebook, ya estamos construyendo una página web, que sea worldwide, pero estamos trabajando, tenemos el Facebook, que es Silver Star Group, que es, digamos, la consultora de coaching que tengo. Silver Star Group, que sería Estrella de Plata. Estrella de Plata. Silver Star Group, atención gente, o el Instagram, arroba SSG Argentina, y además, bueno, para las que no saben, Gaby habla japonés, portugués, inglés, no, es una empresaria top, la verdad es que es muy curiosa. Alemán, Alemán, el 3 de octubre es el aniversario de la unificación de las dos Alemanias. Bueno, somos alemanas, para las que no saben, las tres hermanitas, mi madre es alemana, Gaby, te amo con toda mi alma, te agradezco, seguí con esto, y a todo el mundo que se quiera comunicar con vos, y si no, me escriben al Instagram, yo les paso el contacto de mi hermana. Besos, abrazos, millones. Y a todas las familias de Jujuy, besos a Martín, mi cuñado, que es policía, acá tenemos un bombero en el piso, vamos a estar hablando de la manguera y el fuego, escuchamos una cosa, te quiero, Gavita. Te amo, saludos, gracias a todos los chicos ahí en tu programa, y un saludo grande a toda la audiencia que siempre te escucha, acá también te escuchamos en Jujuy, te amamos. Aguante Jujuy, carajo, besos para todos. Un beso, gracias. Gracias, gracias a todos, chao.